...que es su mami para que nos explique qué es lo que tiene por ahí Marijó, qué es lo que se le va a realizar, qué es lo que viene para Marijó, por qué es el apoyo y por qué tanta gente reunida el día de hoy. Gracias Mara. Bueno, 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 bueno. Sí, a Rabenito y a todo su equipo. Pues Marijó tiene un soplito en su corazón, se lo encontraron de días de nacida, sin embargo pensábamos que iba a cerrar, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no y que era uno de los más grandes, esperábamos al año para que pudiese ser operada y ahorita tiene siete meses y nos acaban de arrojar los últimos estudios que es urgente su operación. Se le va, pensábamos que era una operación sencilla, meten ciertas otras cosas que jamás me imaginé que fuese a hacer una operación a corazón abierto, sin embargo me la confirmaron también y nos dan máximo un mes para que Marijó se le realice esta operación. Por lo cual comenzamos con actividades y bendito Dios llegamos a oídos de Rabenito y de Marvin y de todos ustedes y es por eso que están apoyándonos con esta causa. Fuerte de aplauso por ahí para las señoras, las señoras que no se me producen, se me dificulta mucho sobre Saúl. Suahil. Suahil, hay algo al revés. Ok, ah no, siempre yo. No, y realmente tomando la seriedad que este caso por ahí se merece, por ahí esta pequeñita tiene 7 meses, yo pienso que ella tiene todas las ganas de vivir. Ella va a salir adelante, ella va a salir adelante con el apoyo de todos sus familiares, amigos, papitos, tíos, y todos, todos y toda la gente que vea a través del Facebook, sabemos que las redes sociales sirven para jugar, sirven para conocer gente, pero también sirven para apoyar en este caso. Este, este, eso que está haciendo es, 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 es por ahí para apoyar a esta nena y nos gustaría por ahí para traer unos botes, este, unos, unos, unos botes que, unos botes de cual para empezar a recolectar lo que es, este, para empezar a recolectar lo que es, eh, una monedita que nos gusta apoyar. Por ahí ya pasó Melique, eh, por ahí ya le hicieron llegar por ahí una cantidad que se la vamos a hacer, entrega, entrega a nuestra buena amiga Marijó, y bueno, si ustedes ven por ahí que pasan por su lugar, no les cuesta nada, un peso, dos pesos, tres pesos, cien pesos, doscientos, quinientos, mil, la tarjeta de crédito, la de compra, no, 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 o sea, pero de poquito en poquito vamos a apoyar. Esta cooperación que ustedes van a dar el día de hoy es para la operación de nuestra buena amiga Marijó, ok, la gente que trajo por ahí, eh, el apoyo, por ahí déjeme decirle, gente de aquí de Altamira, gente de corazón noble, como Tampico Madero, pero hoy estamos aquí en Altamira, este, nos hizo llegar por ahí una despensa que también por ahí se la vamos a hacer, hacer esta entrega a usted. Por allá tenemos, nos hizo llegar desde Esteros, por ahí dos cajas, y por acá, y también por ahí desde Santanita, y por ahí acá también de Nifonavid, o sea, gente por ahí, y esta de, ponen animación, diversiones, también nos hizo llegar por ahí su donativo. ¿Qué falta por ahí de entregar? Alguien que traiga, que haya traído su donativo en especie, vamos a, pásenle la pásenle, aquí ya lo hacemos, lo hacemos llegar por ahí. Todo esto, muchas gracias, fuerte el aplauso por ahí para la gente noble, gente noble que nos hacía la entrega, que nos haya faltado de entregar, vamos a, por aquí a, a brindar este espacio, para que nos, ah, ¿cómo? Gómez Ramos, familia de Tampico, ok, muchas gracias Tampico también, que bueno nos está acompañando el día de hoy, muchas gracias. ¿Quién falta por ahí? Por acá de este lado, a mí nada más. Familia por ahí, Rangel, Rangel también por ahí, nos hacen llegar por ahí su donativo, y bueno, familia Rangel, y sigue llegando más, sigue llegando más, y lo que falta. Por ahí va pasando el bote, ahí, recuerden, por ahí va pasando el bote, señoras y señores, apoyen esta buena causa. Sí, es una buena causa, pero a mí, nada más, para que la mamita diga, para que la despecha. Ah, ok, sí. Bueno, la despensa con la que me están apoyando ustedes es porque el día sábado hay un bingo en su casa. ¿En mi casa? En mi casa, su casa cuando es usted. A beneficio también de María José, toda esta despensa es con la que se va a realizar el bingo, y más que nada para que sepan de qué manera nos están apoyando. Muchas gracias. Así es, así es que ya lo saben, la despensa es para el bingo que se va a hacer el próximo sábado. ¿Dónde va a ser el bingo? Es calle Emilio Portesil, en la colonia Naranjal, conocida como Tancolcas, antes de llegar a Tancolcas. Vamos a recalcar algo por ahí, que bueno, aquí aprendamos comenzando con la actividad. El próximo viernes nuevamente estaremos aquí, pidiendo el apoyo de la gente que nos quiera seguir apoyando, porque se lo haremos aquí en Altamina el día viernes, para irnos con la pequeña marijó, mira, marijó. Ok, vamos a ir con la pequeña marijó, por ahí al bingo que se va a realizar, y que en el apoyo que toda la gente nos vino de aquí de Altamina de Tamaulipus. Muy bien, la mera verdad, señores, es algo bien lindo, apoyar, ayudar, yo creo que no tiene precio. ¿Qué pasó? Aquí por ahí nuestro compañero Melita, ese dato pasó, como lo seguido viene corriendo, por ahí para acá, sabemos que en Tampico también están apoyando esta labor, Checo Villegas por ahí, este es el locutor de la 100.1 también, el hecho de ese Checo Villegas, anda contando. También, también el programa Chabadísimo, lo anunció. También Chabadísimo, canal 9, y bueno, aquí por aquí la gente va a hacer llegar esto, ahí va marijó, te marijó, te bebé, hay fuerte un aplauso para la pequeñita, mira, ese es para ti, bebé, ese es para ti, y bueno, realmente esto se me pone la piel chinita, está muy en serio, fíjate la verdad, así su ayuda, que bueno, de corazón toda la gente le va haciendo llegar. Y bueno, este, esto apenas comienza, vamos a invitarlos para que cooperen, para que nos apoyen, porque vamos a estar, este, invitándolos toda la semana para que nos acompañen también el día viernes. El día viernes. Y bueno, ¿qué más nos quiero recalcar para que tengamos, se tenga todo el tiempo del mundo, para que toda la gente nos apoye? Pues, nada más que darle las gracias, de verdad. Fuerte un aplauso para la mamita, no hay palabras, sinceramente, para agradecer a toda la gente, que bueno, nos apoye, y apóyenos, apóyenos, si no trae una especie, un pesito, dos pesitos, es la diferencia. Y bueno, vamos a, fíjate nada más, vamos a tomar una foto con el marijó, vénganse todos, ¿dónde está por ahí la foto, la foto, la foto, para, tomando la foto con el marijó? ¿Dónde está el, el, hoy nomás? Y bueno, esto, esto, realmente es algo motivante. Sabemos que marijó, está pasando ahorita por un momento difícil, pero que nada que no se pueda solucionar con el apoyo de todos ustedes.